Cada vez que en este canal hablo sobre música poco placentera de escuchar, en los comentarios aparece un nombre bastante llamativo, Yoko Ono. Lo cual me parece bastante raro. Si bien es un ícono de la cultura pop, no creo que tenga algún tipo de influencia sobre nosotros. Es decir, es millonaria y sus obras andan circulando por museos de todo el mundo, pero es un circuito de distribución que para la mayoría de los mortales nos es ajeno. Y más a un nivel musical, para que se entienda. Hoy en día tiene más impacto cultural un disco de The Weeknd que cualquier ocurrencia de Yoko Ono. Por eso me puse a investigar qué le hizo Yoko Ono a esta gente, y si realmente su obra es un verdadero atentado cultural. Por eso, sin dilatar más este asunto, les propongo que averiguemos juntos si, efectivamente, Yoko Ono es una de las peores artistas. Yoko Ono es una artista conceptual que se volvió mundialmente conocida luego de estar casada con John Lennon. Para algunos, John y Yoko son la personificación del amor más puro, así como también tenemos gente culpándola por manipular a John y arruinar a los Beatles. Convirtiéndose así en una pieza clave de lo que podríamos llamar el universo de los Beatles. Sin embargo, lo que parece molestar a las personas de internet hoy en día es su carrera musical. Principalmente por presentaciones como esta. Este video de Yoko gritando en una galería de arte he citado a lo largo de todo internet para demostrarle al mundo lo mal que le hace su existencia al arte y a la cultura en sí. Lo que voy a decir a continuación va a sonar raro, pero es cierto. Yoko Ono me recuerda a Justin Bieber. Es de esas personas que despertaron reacciones negativas completamente injustificadas. Por ejemplo, cuando Justin Bieber sacó Baby, fue el video con más dislikes de todo YouTube. ¿Cómo una canción de un adolescente de 14 o 15 años pudo despertar tanto odio en personas adultas? No lo sé. Y es algo medio aterrador, ni siquiera era una canción digna de tanta atención. Lo que sí sabemos es que para justificar este odio, mucha gente empezó a exponer, entre comillas, a Justin. Publicando así videos de él haciendo cosas reprochables. Lo irónico es que todas estas conductas reprochables aparecieron luego del acoso sufrido por parte de la prensa y el público. Con Yoko pasa algo similar. Ese video que les mostré antes suele despertar un odio irracional e injustificado. Y no me malinterpreten. No estoy diciendo que deberían apreciar esta obra de arte o que personalmente disfrute este tipo de cosas. Sino que me parece completamente irrelevante y al igual que Justin Bieber, solo se volvió relevante por la gente enojada. En una línea temporal alternativa donde la gente no se enojara de forma irracional, este video jamás hubiese salido de un círculo medio elitista. Ahora la pregunta es, ¿cómo justifican este enojo? O dicho de otra forma, ¿qué les hizo Yoko o no? Por lo general, se tiende a deshumanizarla para justificar la crítica desmedida. No se la ve como una persona, sino más bien como eso que separó a los Beatles. Como si ella fuese una especie de figura mitológica. Según parte de sus haters, Yoko destruyó una de las bandas más importantes de la historia. De esta forma, criticarla o exponerla no solo está justificado, sino que es un acto de justicia. Ella no es una artista genuina, solo obtuvo su fama al casarse con uno de los tipos más famosos del mundo. En otras palabras, vive del legado de su esposo muerto. Como podrán imaginar, no solo no estoy de acuerdo con estas afirmaciones, sino que son falsas y parten de mitos urbanos. Los rumores de que ella tuvo algo que ver con la separación de los Beatles empezaron porque Yoko estaba muy presente en los ensayos y en las grabaciones. Ella fue la única de sus esposas que permitieron asistir. Por eso, su presencia empezó a generar tensiones con Paul McCartney. Según cuenta Robert Rodríguez, el autor del libro Revolver, había una especie de triángulo amoroso entre John, Paul y Yoko, no en un sentido literal, sino que parecía haber cierta tensión afectiva medio rara entre Paul y John, algo que no entiendo cómo todavía no llegaron al cine o lo convirtieron en un fanfic. Sin embargo, quien generó la situación incómoda fue John Lennon. Yoko poco tuvo que ver con esta decisión. A mí, por lo menos, me parece que fue un acto de provocación por parte de Lennon. Es cierto que la figura de Yoko provocó tensiones, pero la relación del grupo ya venía deteriorándose desde hace rato. Más allá del desgaste propio de una relación de tantos años entre cuatro personas y los problemas económicos, también estaba el abuso de sustancias por parte de John, el cual emperó luego de la muerte del manager de la banda, Brian Epstein. Esto les produjo una especie de vacío existencial difícil de solucionar, por lo que decidieron visitar a una especie de gurú hindú. Esto a John no lo ayudó para nada. Ahí es cuando en 1966 conoce a Yoko en una galería de arte y empieza su relación. Aparentemente, Yoko pudo llenar ese vacío espiritual que él sentía. Esto que les estoy diciendo no solo está en varias biografías del grupo, sino que también fue confirmado por Paul. En una entrevista, admite que Yoko jamás tuvo algo que ver con la separación. Además, quien estaba fuera de control y actuaba de manera impulsiva era Lennon. Según cuenta un artículo de Rolling Stone, el primero en decir que la banda debería separarse fue John en una reunión. Esta decisión fue tan precipitada que hasta Yoko no se sorprendió. La historia es más larga y estoy omitiendo algunos detalles para que no se pierda el punto del video. Si les interesa esto más en profundidad, vayan a los links que están en la descripción del video. A lo que voy es que, de momento, no encontré evidencia alguna de que Yoko haya tenido algo que ver con la separación, o que haya tenido algún tipo de control sobre Lennon. Más bien, parece todo lo contrario. Pensarla a ella como una mente manipuladora me parece poco realista. De hecho, su relación con Lennon le trajo varios problemas. Al estar con él, sacrificó parte de su carrera artística y perdió la tenencia de su hija, Kyoko. Además, por culpa de los rumores de la prensa, ella era constantemente atacada en la calle, tanto física como verbalmente, siempre con insultos de carácter machista y racista, los cuales siguen hasta el día de hoy. Por lo tanto, John Lennon no impulsó su carrera artística, solo la convirtió en una figura pública. Además, si nos ponemos en meritócratas extremos, podríamos decir que, si alguien merecía la fama, era ella y no John Lennon. Yoko venía de una familia importante en Japón, por eso desde muy chica ya sabía tocar el piano y componer, lo cual le permitió asistir a varias instituciones de prestigio, como por ejemplo el programa de filosofía de la Universidad de Gakushuina en Tokio, que aparentemente fue la primera mujer aceptada en este programa, o el Sarah Lawrence College en Nueva York. En sus años de universidad, empieza a ponerse en contacto con distintos artistas vanguardistas de la época, y de ahí en adelante empieza a construir una reputación que le permite publicar obras y vivir del arte. Todo esto que les estoy contando pasó en los 50, mucho antes de que los Beatles existieran. De hecho, ella trabajó con artistas que inspiraron a los Beatles, como por ejemplo John Cage. Creer que hoy sus obras están en museos por ser la viuda de Lennon es ridículo. Más allá de todo esto que les acabo de contar, es el conocimiento público que John Lennon la conoce mientras ella estaba exponiendo en una galería de arte. En un universo paralelo donde John y Yoko no se conocen, ella seguiría siendo una artista conceptual de renombre. Pero bueno, hasta ahora podríamos afirmar que Yoko Ono no fue un ser maléfico y que tuvo una trayectoria académica respetable. Sin embargo, no quiere decir que esto la convierta en una gran artista. ¿Pero es tan mala como el mundo cree? No quiero citar ejemplos particulares porque no me interesa convertir esto en algo personal o culpar a uno o dos youtubers. Me parece un fenómeno cultural previo a la existencia de este medio. Pero debo decir que muchas de las críticas vienen de personas que ni entienden el arte conceptual. En uno de los videos que vi, un tipo llega a decir que el arte conceptual no pretende ser estético y solo son snobs llamando la atención. No planeo defender al arte conceptual porque se perdería el punto del video. Lo traigo a cuento para demostrar el nivel de desinformación y prejuicio que manejan sus haters. Se llama arte conceptual a las obras donde lo importante es la idea o concepto y no el producto final. Por eso tal vez no requiere una gran destreza técnica y se recurre mucho a lo lúdico o la experimentación. De esta forma es que se gana la fama de ser algo poco artístico o elitista. Por eso muchos perciben a la obra de Yoko como pretenciosa y elitista. Cuando en realidad es todo lo contrario. Muchas de sus obras invitaban al público a interactuar con las instalaciones o directamente con ella como en Cut Pieces donde invitaba al público a cortar su ropa o el famoso clip donde ella grita con el micrófono. La gracia era que cualquier persona se acerca y empieza a gritar o hacer el sonido que se le cante. Ella no ponía una barrera entre la obra y el público. Creía que todos podíamos ser artistas así como el tipo de Art Attack pero más hippie. Es una lástima que hoy las críticas a su obra sean bastante superficiales como por ejemplo que gana dinero vendiendo arte o que solo es popular por su marido. Invisibilizando obras como el manifiesto que publicó en 1972 titulado La feminización de la sociedad donde criticaba las expectativas irreales sobre el cuerpo de la mujer por ejemplo. Que nuevamente no digo que hace falta que disfruten su obra. Solo digo que me parece necesario explorar su trayectoria más en detalle y escapar al chiste fácil. Ahora, volvamos al clip que les mostré al principio. Tal vez hayan visto ese clip u otro donde está John Lennon tocando con Chuck Berry y ella está ahí con una pandereta seguramente recuerden estos videos porque es la única evidencia que tienen muchos youtubers para demostrar que Yoko hace músico horrible. Pocas veces se menciona Season of Glass de 1981 un disco emocionalmente poderoso que sacó luego de la muerte de John Lennon. O por ejemplo esto que les voy a mostrar está en It's All Right I See Rainbows de 1982. Aunque no lo crean Yoko resultó ser la reina del City Pop. Incluso está Warzone de 2018 un disco bastante bastardeado a lo largo de internet pero que a mí me pareció interesante. Ella reinterpreta muchas de sus obras y le da un toque más oscuro y deprimente que si bien no es un disco perfecto pero me parece que merece más crédito del que se le da. A diferencia de lo que comúnmente se cree ella no odiaba la cultura pop es más, la celebraba solo que practicaba un tipo de arte más experimental y expresivo. Por eso no es que intentara arruinar canciones de Lennon. Ella realmente creía en esa forma de expresión más cruda y sin límites. Después podríamos discutir el resultado final y si es tan estético como ella creía pero eso sería otra discusión. A lo que voy es que entiendo que esto pueda no gustarles o que les parezca mediocre pero no es solo ruido que intenta descolocar al público. Reducir la discografía de Yoko Ono a la parte más experimental es como mínimo poco honesto. ¿Qué pensarían si digo que Lou Reed es un payaso sin talento porque hizo esto? Probablemente entrarían a citar discos que hizo con The Velvet Underground o por ejemplo no sé si agarro y digo que Kanye West es un invento de la prensa y pongo este ejemplo. Seguramente me empiecen a nombrar My Beautiful Dark Wisted Fantasy o The College Dropout y tendrían razón no puedo opinar de la obra de un artista solo con dos clips de video o algún disco experimental. Lo mismo aplica a Yoko Ono no se puede reducir una discografía de 27 álbumes a una performance medio excéntrica. Entonces no se paró a los Beatles. Tampoco es famosa gracias a Lennon y su música no solo no es ruido sino que hacía city pop. ¿Por qué tanta polémica? ¿Qué necesidad de burlarse de una señora de casi 90 años? Mi teoría es que se metió con el rock. La gente que suele percibir al rock como un estilo de vida termina poniéndolo en un pedestal bastante ridículo. Hoy tenemos gente criticando al reggaetón por ser cuadrado y machista pero no tienen problemas en escuchar a ACDC. Yoko Ono pone en evidencia que los Beatles no eran tan experimentales como la gente creía. Y para que no me malinterpreten me gustan muchos de los discos de esta banda su lugar en la historia me parece que está más que justificado y llevaron al mercado mainstream un sonido más experimental. Pero si nos ponemos a revisar la historia hubo gente haciendo música mucho más experimental y adelantada a su época. Yoko Ono fue parte de ese circuito y por eso impactó a John Lennon. Por otro lado ella mostró no respetar al rock. Por eso mucha gente está indignadísima con este video de ella arruinándole la presentación a Chuck Berry y Lennon. Varios pintan su enojo como una cuestión medio justiciera y que lo hacen por respeto al rock o a la cultura pero jamás se quejan de, no sé que los Who rompían cosas en el escenario o que Ariel Pink haga presentaciones en vivo y actúe de manera violenta. Mientras a ellos se los toma como rockeros o rebeldes la rebeldía de Yoko es tomada como un berrinche. Y con eso voy a terminar el video no sin antes agradecerle a la gente que colabora haciéndose miembro de este canal así como también la gente que hace un aporte por mercado pago la verdad que ayudan un montón para que este canal siga existiendo así como también la gente que se suscribe me sigue en Instagram comparte los videos me sigue en Twitter y bueno todas esas cosas que siempre son bienvenidas. de momento me despido hasta que, no sé me ponga a hacer otro video supongo que habrá uno la semana que viene quién sabe